Todo el mundo habla del estrés, y el estrés, y el estrés, y todo el mundo dice estoy estresado y me siento estresado y es que ando muy estresado y es que hoy en día todo es estresante, sí, de acuerdo, pero no entendemos eso como qué es y cuando uno dice es que estoy muy estresado la respuesta del millón es pues no te estreses y uno dice ay no pues tan fácil quiero explicarte en este video cómo se manifiesta el estrés en el cuerpo y así tú puedes ver si quizás tu cuerpo está teniendo alguna de estas manifestaciones Uno tiene dos formas de estrés, y uno dice no es que hay muchas formas de estresarse, de pronto tú tienes muchas formas en que te estresas o yo pero hay dos formas en que uno se estresa que al final la manifestación final es la misma, uno tiene estrés físico y tiene estrés emocional Ah, que yo puedo tener manifestaciones cuando tengo cansancio, sueño, debilidad, dolores musculares, bruxismo, gastritis, problemas tiroideos, subir o bajar de peso, perder masa muscular todo eso son manifestaciones del estrés, todo eso, infecciones frecuentes, todo pero yo te quiero explicar cómo la parte, cómo puedes entender la parte científica y fisiológica de por qué eso del estrés eso es de verdad, no es algo que es que yo creo, no es algo así como hippie de abrazoterapia, no, 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 es de verdad vamos a empezar desde el psicológico y después te digo por qué el físico es lo mismo y uno dice ¿cómo así que el físico? Pues el físico con el sobreentrenamiento a las personas que les encanta los deportes de ultra alto rendimiento y piensan que eso es ser muy saludable porque eso no es ser tan saludable Ah, que si tú quieres hacer un Ironman una vez está bien, dale, prepárate, es un reto, chévere pero vivir de Ironman en 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 Ironman puede ser un riesgo las personas que viven comiendo mal, fumando, trasnochando, derrumba todo el tiempo, alcohólicos, drogadictos son cosas físicas que estresan el cuerpo, pero es netamente físico, ahí la parte psicológica no tiene nada que ver ya te digo esto, todo lo físico cuando entra cuando entra y cuando lo psicológico que venía por acá entran y se meten los dos en el mismo camino y terminan los dos siguiendo la misma vida entonces dependiendo el nivel de emoción, creencia todo lo que es he combinado cuando tú tienes esa emoción en ese momento sea real o sea un recuerdo que para tu mente da la misma si eso está sucediendo aquí al frente o tú lo estás recordando o te estás anticipando al futuro para tu mente es exactamente igual tú fabricas una serie de proteínas que se llaman neuropéptidos específicos, casi como si hicieras un QR de ese momento esa fabricación de esas proteínas en ese momento específico ya no es algo etéreo ya se convierte en algo psico-neuro lo trasladaste a algo que no es que es impalpable a algo que ya es medible imagínate eso tan hermoso esas proteínas, esos neuropéptidos van a activar respuestas fisiológicas en mi cuerpo cuando tú estás viendo un partido de fútbol tu equipo va perdiendo tú tienes unas emociones y unas creencias basado en ese gusto y en ese amor que tú tienes y eso te da una serie de cambios en tu cuerpo yo fabrico neuropéptidos que van a hacer que a mí se me active mi sistema de adaptación al estrés el sistema de adaptación al estrés hace parte de una parte del sistema neurológico que se llama el sistema nervioso autónomo que mantiene a todo el cuerpo interconectado entre sí por vía neurológica es todo un cableado específico que hay para mantener el cuerpo conectado entre sí por eso cuando yo tengo estrés me sube la frecuencia cardíaca me aumenta la presión arterial me pongo rojo me va la circulación más hacia las extremidades porque son respuestas fisiológicas que hacen que cuando el estrés sube mi cuerpo entre en estado de supervivencia entonces yo tengo mi sistema de adaptación al estrés donde yo tengo dos estados uno que se llama el sistema nervioso simpático que son todos los estados de alerta, huida, supervivencia cuando te persigue el tigre cuando nos perseguía no sé es como yo tener detrás un tigre persiguiéndome pues yo tengo que irme y tengo que tener en ese momento yo no estoy pensando en deseo sexual no estoy pensando en tengo ganas de ir al baño no tengo ganas de dormir no yo estoy en estado de supervivencia y el otro estado que se llama el sistema nervioso parasimpático que es paralelo al simpático parasimpático son todos los estados de reparación sueño digestión defensas deseo sexual renovación de tejidos todo eso cuando yo estoy activando mi sistema nervioso simpático todo el tiempo por mis emociones o por la parte física ahí es donde se unen los dos porque yo estoy bebiendo fumando comiendo mal trasnochando dele ahí se unen los dos activo mi simpático todo el tiempo activo cortisol adrenalina tensión muscular y eso obviamente va a tener repercusiones múltiples sobre el cuerpo mala digestión mala memoria tensión síntomas neurológicos malas defensas y si yo tengo malas defensas mala reparación de tejidos ¿por qué? porque mi parasimpático está quieto está quieto ¿por qué? porque yo física y mentalmente estoy siendo perseguido todo el tiempo por un tigre no este este no este no es capaz ni de correr una cuadra hoy por comer de su cereal entonces cuando dicen es que esa persona somatizó se enfermó porque se le murió el perro y entró en depresión y al poquito tiempo le dio un cáncer que eso lo ven como si fuera por allá algo imposible sí como por allá no eso es de verdad eso es real es que eso puede pasar porque yo por algo por el pensamiento de la muerte de mi perro puedo entrar en depresión puedo fabricar neuropéptidos que se van a relacionar con mi biología todo el tiempo y le van a dar una información y eso puede hacer que el día que una célula mía hace un cortocircuito y empieza a ser una célula clonal patológica cancerígena mi sistema inmunológico en vez de decirle ¿y usted qué? y matarla pues la deja proliferar y se forma un tumor o sea que eso es real eso no es medicina alternativa ni es abrasoterapia ni es por allá cosas raras es simple y básica fisiología simple y básica fisiología en la que quiero explicarte yo escribí un libro que se llama El milagro antiestrés no te lo estoy vendiendo no se trata de eso quiere decir que entre más vi el estrés en mi cuerpo en mi vida después de haber estado casi muriéndome en cuidado intensivo por no haber visto las manifestaciones de cuando el tren venía lejos ya llegó un punto en que tuvo el tren aquí terminé en cuidado intensivo por no manejar bien el estrés empecé a verlo en los pacientes y entre más veo pacientes más veo la manifestación del estrés de manera transversal en todas sus vidas y el día que yo entendí aprendí que a mí no me habían enseñado a ver el estrés en el día a día de los pacientes y cómo se manifestaba obviamente no lo vi en mi vida pero el día que lo vi en mi vida lo supe corregir en mi vida lo supe ver en los pacientes ese día vi grandes transformaciones en los pacientes si un paciente tiene gastritis y parte de su gastritis se la produce el estrés si yo no corrijo la manifestación del estrés nunca le voy a corregir la gastritis si un paciente no gana masa muscular y como no gana masa muscular coma lo que coma sube de peso porque está estresado si yo no le corrijo el estrés y la manifestación del estrés en su vida nunca le voy a corregir el problema metabólico así me lo sé con muchas cosas no se trata de venir a hacerte la lista se trata de venir a mostrarte cómo el estrés se manifiesta en su vida en tu biología en tu cuerpo cómo es algo absolutamente mente real y no es de entonces ¿qué hago? ok tranquilos vamos a empezar a construir contenido alrededor de eso ¿quieres saber qué es lo más poderoso que puedes hacer? saber que si el estrés es una manifestación de tu mente y de tus decisiones corregirlo es una elección de tu mente y de tus decisiones para esto lo único que te digo es bienvenido o bienvenida a una vez más y de una forma más a ser el dueño de tu vida de tu salud de una decisión que nadie puede tomar por ti y que sólo tú al vivirla y al experimentarla te puedes dar cuenta que es real no porque me creas yo quiero que creas en ti yo quiero que tú lo vivas yo quiero que no hagas nunca nada porque crees en mí o en el otro doctor o en la otra doctora no se trata de creer en alguien se trata de creer en ti y de creer en algo pero una vez tú lo vives no hay vuelta atrás créeme entonces ya sabes es algo de verdad así se manifiesta cuando tú dices estoy estresado y me da A, B y C yo te creo ya te lo estoy explicando y si crees que este contenido le puede ser útil a alguien compártelo el video suscríbete al canal dale like al video por favor y si quieres apoyarnos en la comunidad privada aquí abajo en el botón que dice unirse o arriba en la parte de comunidad gracias de todo corazón gracias de mi parte y de todo el equipo y hasta la próxima